Es solo un beso que me alcanza hasta morir. Contando canciones el día de hoy, ahí en el programa, pues vamos a hablar un poco de Rodrigo González, el profeta del nopal. México el día de hoy está atravesando por una de las crisis tal vez más importantes a nivel país, por así decirlo, en cuanto a desastres naturales se refieren, con todas las afectaciones que conllevan ahorita toda la cuestión de los ciclones que han estado atacando diversos lados del país. Y pues bueno, desgraciadamente hay muchas personas que ahorita están pasándola bastante, bastante mal. Hace 28 años, justamente un septiembre también, un 19 de septiembre de 1935, México la volvía o la estaba pasando también muy, muy mal, con el terremoto famosísimo de 1985, ¿no? Y pues bueno, cabe recalcar que estas dos cuestiones que nos están aquejando en estos meses justamente tienen mucho que ver, básicamente, ¿por qué? Porque en aquel 1985, aquel famosísimo 19 de septiembre, uno de los grandes próceres del rock nacional, vamos a hablar, vamos a hablar de próceres, de gente grande, de gente que sí tuvo mucha influencia dentro de los movimientos musicales en México, pues caía, ¿no? Desgraciadamente moría en un, en un, como les gusta decir a los, a los que saben del tema y a los que son seguidores de rupestre, del movimiento rupestre, perdón, en una sobredosis de cemento, ¿no? El gran Rodrigo González fallecía al caérsele justamente el edificio Nuevo León de la unidad Tlatelolco, pues encima, ¿no? Por eso es que Rodrigo González murió de una sobredosis de cemento, ¿no? Y pues bueno, ¿quién es Rodrigo González? Básicamente es uno de los grandes, grandes personajes de la primera mitad de la década de los ochentas, uno de esos personajes que tuvo a bien llevar un movimiento a sus espaldas, como fue el movimiento del, del rock rupestre, y pues fue una de las grandes influencias para gente como, como Gustavo Briseño, para gente como, en aquel entonces un Alejandro Lora que estaba fuera de Three Souls in my mind, que estaba como rehaciendo el tri, que todavía no tenía muy bien, o muy claro hacia dónde se iba a dirigir su, su carrera, y para gente como, pues como Roberto González, como Laínder Vez, Rafael Catana, que es otro de los, de los grandes del movimiento rupestre, o un Jaime López que después, después se convertiría a él en el gran prócer ante la caída, ante la muerte de, de Rodrigo González, como el gran prócer de, del rock rupestre, ¿no? Rodrigo González es una, es un personaje que nace en el norte de nuestro país, ¿no? Él es, él es oriundo, o era oriundo más bien de, de Tampico, Tamaulipas, y pues bueno, ya todos, todos sabemos, más o menos, que el movimiento musical de, de aquella zona de, de nuestro país siempre estaba plagado de mucha, de mucha gente que tenía muchas, muchas influencias, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, no de Tampico, pero sí de Matamoros, también de la misma zona de Tamaulipas, Río Cotobar, que era una de las grandes personajes del, del movimiento también, este, grupero, pero que tenía mucha influencia del rock, entonces, Rodrigo González llega a, a, a la Ciudad de México con una visión sumamente diferente a lo que quería expresar, no sé, en aquel entonces, grupos como Caifanes, o grupos como, no sé, los amantes de Lola, que estaban surgiendo en ese momento del, del llamado, el rock en tu idioma, ¿no? Él, él traía una visión completamente distinta, mucho más apegada al folk, ¿no? Mucho más apegada a gente como Donovan, a gente como Bob Dylan, a gente como, pues como toda esa, esa gente que estaba muy, muy, muy apegada al country, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el rock rupestre tiene dentro de este, dentro de este, eh, prócer, por así decirlo, uno de los grandes representantes de la música folk mexicana, y eso, pues para muchos es, es un, es innegable que, que tiene una influencia sumamente interesante dentro de los grupos que después se vendrían a dar, ¿no? Gente como Chachamal, que también después harían un poco de música electrónica, o el mismo, eh, Jaime López, ¿no? Haciendo grandes, grandes composiciones, y pues bueno, vamos a recordar a, a, al gran Rodrigo González por aquella mítica canción de, del Metro Valderas, ¿no? Una historia de amor que sucede en las, en la, en las entrañas de la ciudad, que pues de cierta manera es como él vivía la, la, la vida, ¿no? De, de, dentro de la ciudad de México, ¿no? Él sí estaba apegado a, a, a toda la gente que iba en el underground, a toda la gente que estaba por debajo del, de la media, y que todavía no estaba tan establecido, y aún así, el gran Rodrigo todavía tuvo, eh, a bien llegar hasta la televisión, ¿no? Fue un personaje sumamente importante de la década de los ochentas, y pues bueno, era básico hablar, eh, en este septiembre, justamente de un personaje como él, y pues bueno, haciendo un, un, este, una recapitulación, pues dándole cierta importancia a, a su vida y también a su muerte, ¿no? Que, que junto con miles de personas en aquel, en 1985, pues dejaron, eh, mucho, mucho, o muchas cuestiones aquí en, en el mundo terrenal, pues, pues inconclusas, y pues ahorita que estamos viviendo una tragedia más, en un septiembre, veintiocho años después, pues haciéndole honor también a las personas que desgraciadamente nos, nos dejaron, ¿no? En este, en este septiembre, gracias a muchas condiciones climáticas. Ese es el gran Rodrigo González, a él le debemos muchas, muchas de las cosas, y pues ojalá que, que podamos echarle un oído a su, a su obra, ¿no? Por supuesto que sí, Luis Héctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Este, por supuesto que sí, hay que echarle un vistazo, porque incluso, pues, este, esta corriente de rock rupestre, también podría, podría, se le llama de repente el rock urbano, ¿no, Luis Héctor? A esto que hacía, ¿no? Básicamente el rock urbano nace, eh, de, dentro de la década de los setentas, con el movimiento que estábamos hablando hace dos semanas de Abándaro, viene lo de Abándaro, viene el, el, el sesgo por parte de todas las, las, las televisoras, bueno, en aquel entonces está el sistema mexicano, viene la parte de, de los varios funky, y ahí nace, eh, justamente el, el rock urbano como tal, ¿no? El rock rupestre es la parte como baladita, como baladista de. Como baladita, que proviene de, tú mencionaste que también grandes influencias folk, ¿no? Hablabas de Donovan y de estos trovadores acústicos, si podríamos llamarles, este, sajones, este, incluso por ahí hasta el mismo Dylan, en fin, que de alguna manera influyeron en, en la perspectiva y en la, en forma de hacer las cosas de Rodrigo, que también, pues, él hizo guitarra acústica ante, ante, antes que otras, eh, eh, instrumentaciones que, por supuesto, las tenía, este, pues, creo que el uso de su guitarra acústica era también una, una de las partes más importantes de su producción y, y, y de manifestar su sensibilidad, que, por cierto, Luis Héctor, no sé si estés de acuerdo, pero también de una amplia carga crítica, no de manera a veces directa, pero sí crítica, precisamente por los temas por los que trata, por ciertos desafíos y por ciertos, eh, botones que aprieta bastante ácidos, ¿no, Luis Héctor? Sí, exactamente, digo, digo, no es Chava Flores, que, que definitivamente se metía justamente con la sociedad mexicana, pero me parece que a un sector en específico, Rodrigo González siempre le, le estuvo cantando, ¿no? Él, él va, hay que, bueno, más bien hay, hay que, hay que tener en cuenta que Rodrigo González no era una persona que viniera así nada más, ¿no? O sea, que no tuviera más allá o una visión más, más amplia del mundo, ¿no? Rodrigo González era una persona estudiada, fue una persona que vino aquí a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México a tomar clases de, de, de filosofía y letras y que se graduó con, con honores, ¿no? Entonces, Rodrigo González, en ese sentido, es, es dentro de los, de los rockeros, me atrevo a decir, el, el rockero que estuvo más preparado, ¿no? Entonces, sí tenía como esa carga social, sí tenía como esa, esa cuestión de, de decir las cosas y de hacer las cosas como él consideraba que estaban bien hechas y atacar a quien, a quien se tuviera que atacar en ese momento, ¿no? No fue nunca tan incisivo, pero siempre fue muy puntual en, en, en cuanto a su crítica, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de la guitarra, este, acústica, pues básicamente él, él, él comentó en alguna, en alguna ocasión para, para eco, me parece, la entrevista, ya no recuerdo muy bien, no tengo muy bien el, el dato muy fresco, pero él, él básicamente lo, lo expresa así, ¿no? Pues yo agarré la guitarra acústica porque no me alcanzó para comprar la guitarra eléctrica, ¿no? Y de ahí sale, también este, aquí nuestra compañera Marta, que hoy se encuentra más bien en la producción, nos dice que igual Isidro Rodríguez también está, de forma parte, si no hay las influencias y en el mismo patín, digamos que, que este, que, 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 Rodrigo González en muchas cosas, este, también te quería yo preguntar, tú hablabas de, lo que pasa es que te cortaste un poquito, ¿tú hablabas de Chacmol? Sí, 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 un poco. Ah, porque Chacmol era, sí, eran del patín de la, de la época, se presentaban, pues en los hoyos y también en la famosa carpa geodésica, no sé si recuerdas. ¡Masísima! Y, y este, me, me llamó la atención porque Chacmol fue el primer grupo de rock progresivo que, que este, que, que tuvimos en México, bueno, uno de los primeros y quizá uno de los más famosos en su tiempo, este, pero sí, no había tomado en cuenta que también muchas, mucha de la lírica y de la forma de hacer las cosas, Chacmol tiene que ver directamente con Rodrigo González. Sí, bueno, Chacmol siempre estuvo muy al pendiente de lo que hacía Rodrigo, inclusive un par de sus canciones del, del primer álbum, del Caricia Digital, no, no, no es cierto, entonces no es el primer álbum, pero del Caricia Digital, me parece que un par de canciones previo a, a, a la muerte de Rodrigo González se la cede justamente a Chacmol. Ah, sí, sí, porque fue el último disco de Chacmol, precisamente, ya con cuatro integrantes nada más, y que Jorge Díaz se hace cargo de la voz, y es verdad, las dos canciones son compuestas por Rodrigo. Sí, buenazos los Chacmol, después vamos a hablar de Chacmol, les digo. Claro que sí, por supuesto. Vamos a, vamos a tratar de abarcar las más bandas que se puedan, ¿no? Y, pues, así también como hablaban de, de Sixto Rodríguez, pues, en Estados Unidos y en Sudáfrica tuvieron a Sixto Rodríguez, me parece que hay que darle la importancia a Rodrigo González, porque en México lo tuvimos a él, creo. Muy bien, pues, muchas gracias Luis Héctor en tu sección altoparlante, y precisamente nos escuchamos la próxima semana, y vamos a escuchar esta canción de No Estoy Loco, aquí en Sincronía. Buenas noches a todos. Las personas que ahorita están, pues, pasándola bastante, bastante mal, ¿no? Hace 28 años, justamente un septiembre también, un 19 de septiembre de 1935, México la volvía o la estaba pasando también muy, muy mal, ¿no? Ahí en el programa, pues vamos a hablar un poco de Rodrigo González, ¿no? El, el profeta del nopal. México, el día de hoy está atravesando por una de las crisis tal vez más importantes, pues, a nivel, de que hemos estado escuchando desde el inicio de Sincronía. Así que Luis Héctor, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos los que están ahí en la, en la mesa. Saludo a todos los que están escuchándonos desde el otro lado de su computadora. Pues, justamente, como han estado presentando canciones el, el día de hoy. Es solo un beso que me alcanza hasta morir. Bien, continuamos. Y me da gusto saludar Luis Héctor, aquí en su sección altoparlante, con el tema del, de la persona, de, 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 de la música. País, por así decirlo, en cuanto a desastres naturales se refieren, ¿no? Con todas las afectaciones que conllevan ahorita toda la, la cuestión de los, de los, de los ciclones que han estado atacando diversos lados del, del país. Y, pues, bueno, desgraciadamente hay muchas...